Aleluya. ¿Cuánto ha llegado a adorar su presencia? Aleluya. Por encima del cansancio, ¿cuánto ha venido a adorar su presencia? Por encima del desánimo, ¿cuánto ha venido a adorar su presencia? ¿Cuánto ha sido esfuerzado por estar a la vida del Señor, su mejor adoración? Aleluya. Gloria al Señor, te adoramos Jesús. Tú eres signo de toda alabanza, Rey de gloria. Aleluya. Te adoramos, Dios. Y molado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Y todo el peso del pecado, Su ansios pecados, encima él llevó. Y en un momento importante y en un instante, fue decisivo. Fue por él o por mi amado, mi amado Padre, quería a mí salvar. Ahora todo sangre que me purifica. Ahora todo sangre que me purifica. Sangre que me purifica. Sangre que me purifica. Preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, la sangre de Jesús. que me purifica. Tú me purifica. Sangre que me purifica. Sangre que me purifica. Oh, Dios. Dios, la sangre, la sangre mereció. Especial y desechado, el varón me dobló. Él sufrió nuestras violencias y fue herido por nuestra rebelión. Especial y desechado, hasta la muerte no abrió su boca. Especial y desechado, hasta la muerte no abrió su boca. Especial y desechado, hasta la muerte no haber lugar de suicidio. Especial y desechado, hasta la muerte no haber lugar de suicidio. Es sangre de mi Jesús, es sangre de mi Jesús! Amés, sangre de mi Jesús! es sangre que me perdí, es sangre que me debí, es sangre que te ha perdido, es sangre que meしまne, Sangre que me da, sangre que me alma, sangre que me pulpita, sangre que me redime. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da, sangre que me guarda, sangre que me pulpita, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Me hizo libre, me hizo libre para adorarte, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. ¡Aleluya, aleluya! ¡Acuanta esa sangre! Adiós.